Hoy, hoy es jueves y como casi todos los jueves, nuevo vídeo sin editar. Tengo varias cosas que contaros y una de ellas es esta. ¡Ah! Otro paquete, pero este es de American Delights, que es otra página de comida, pero no japonesa. El de comida japonesa, que fue la semana pasada, subí el vídeo el domingo, así que lo podéis ver que está muy guay. Y aquí tengo de comida americana, de ahí el nombre. Mañana he quedado con Fizpilete y con Kikillo para grabar este vídeo de comida americana. Y también he quedado con Coques y con Carolina Percebes para grabar otro challenge. Y diréis, ¿para qué tanto vídeo si no está subiendo más que un vídeo semanal? Ahí viene la noticia. Pero bueno, la dejo para el final. Este domingo voy a subir un vídeo tutorial de baile, como algunos ya sabréis porque ya os lo he dicho. El domingo, que es mi cumpleaños. ¡Sí! Es mi cumpleaños, me gustaría hacer algo especial para vosotros, en plan un vídeo especial de mi cumpleaños o algo. No lo sé, pero el domingo no. El mismo domingo es imposible porque voy a estar muy liado, ¿vale? Entonces, el domingo ya tengo el vídeo programado para que se suba a las 8 un punto. Y va a ser un vídeo tutorial de un baile. Como una clase de baile, pues igual, poneros cómodos, poner ganas y eso. No hace falta más, es muy fácil. ¿Qué canción? ¿Qué coreografía? Pues la del videoclip de Frank Cohen que subió la semana pasada también. La canción de Clarity, que podréis ver el vídeo, os lo dejaré aquí abajo en la caja de descripción. Está muy guay, pues la coreografía la podéis aprender. Ah, sí. Este verano, si quieres bailar conmigo, en julio podrás recibir clase conmigo en el intensivo organizado por la escuela iDance de Madrid. Voy a estar cuatro días dando clases con diferentes niveles, para niños, para gente más pequeña, ¿vale? Y para gente más adulta y avanzada. Entonces, espero veros. Y en verdad tampoco tengo mucho que decir, pero sé que esta noticia que voy a deciros ahora os va a gustar mucho. Sí, la semana que viene ya es junio. Nada más y nada menos. Y voy a subir dos vídeos semanales. Pero no como este, sino, atención, los jueves a las 8 y los domingos a las 8, como siempre. Pero van a ser vídeos editados, sino vídeos guays en plan challenge y cosas. Por eso tengo un montón de material guardado, un montón de material grabado y todo eso, que se apuesta para subirlo en junio dos vídeos semanales. Si en algún momento, en junio, quiero subir un vídeo como estos, hablando, comentándoos algo, sin editar así rápido, pues seguramente lo subiré el martes o algo así. De hecho, el martes que viene también habrá vídeo de estos sin editar. Así que la semana que viene, nada más y nada menos, tendréis tres vídeos míos. Y a partir de ahí, pues, dos o tres vídeos semanales. Flipad. Sí, porque es junio y me gusta. Y ya voy a tener 26 años. Pero bueno, ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Eso, que tengo otro paquete muy guay, que tengo muchísimas ganas de abrir, que aún está cerrado y que mañana lo voy a abrir. Y que nada, pues eso, me despido ya. De hecho, son las 8, son las 8 un punto, mirad. Las 8 un punto. Tendría que estar subido este vídeo ya. Pero bueno, me voy a dar prisa. Un beso, os quiero. Hoy.